Quiero decir que no te extraño, pero no puedo. Deseo por sobre todas las cosas ser indiferente a la indiferencia tuya que tanto me lastima. Intento despegar tu recuerdo de mi vida y tu voz que siempre me acompaña. Olvidar que compartimos tantos momentos, tantos insabores y tantas alegrías. Le exijo al corazón que no te llame y a mi sangre que no te necesite tanto como mis labios necesitan el besarte. Quiero imaginar tantas cosas, pero no puedo. Ni deseo que perdones mi error ni mi pecado, ni tampoco que regreses por lástima o pensando que a mí me has lastimado. Y mucho menos que esperes que cambie para poder ser tu dueño, solamente quiero pedirte algo. Que me digas tus razones y te propongas escuchar las mías. Que tratemos de recomenzar lo nuestro o si lo prefieres poner fin esta nuestra historia, guardándola para siempre, para siempre en el pasado. Vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir, será sin condición. Si tienes que partir, aquí tengo tu adiós. Aquel día en que te marchaste, estuve llorando, esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme. Vamos a platicar las cosas de los dos, que muy dentro de mí no hay odio ni rencor. Un poco quedes tú y un poco quedé yo, hará que nuestro ayer no sea un triste recuerdo. Un poco quedé yo, hará que nuestro ayer no sea un triste recuerdo. Quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo. Que me lleves al mundo en que vives cuando no te estás viendo. Vamos a platicar las cosas de los dos, no tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir, amor, lo estoy deseando. Si tienes que partir, vamos a platicar. Ven, mi amor, ven, vamos a platicar.